El Club de Natación en Aguas Abiertas de Algeciras se ha visto obligado a celebrar la quinta travesía a Nado en honor a la Virgen de la Palma el próximo viernes 18 de agosto. Las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas para que el evento se celebrase el sábado 19 y de ahí ese cambio de fechas. El horario previsto de las actividades se dará a comienzo a las 5.30 de la tarde con la prueba popular de 200 metros. A continuación a las 6 se desarrollará la prueba corta de 600 metros y al final a las 6 y media se dará salida a la prueba reina con una distancia de 1.300 metros. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes a las 12 del mediodía o bien los participantes podrán inscribirse en la playa en horario de 4 a 5 y media. A los ya inscritos en la prueba que no puedan asistir recibirán un correo electrónico con toda la información referente a la devolución de su inscripción.